Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro primer episodio del gran podcast UBH, Una Buena Historia. Yo soy Daniel Lucena y mi nombre es Sebastián Malabón. Este bonito proyecto que estamos realizando se trata de que puedas aprender un poco más de nosotros, puedas informarte un poco con nosotros y si nos dejas algo en la caja de comentarios también podríamos hablar de eso y mirar, ah bueno, esta persona tiene razón y podremos interactuar y podemos aprender. Aquí se trata de pasar todos un rato agradable siempre. Este gran podcast será un espacio totalmente abierto. Hablaremos diferentes tipos de temas, contaremos historia, anécdota, cosas que hayamos aprendido, noticias. Cualquier información que para nosotros puede que sea muy interesante y para ustedes también puede que lo sea. Habrá momentos, habrán espacios donde se tome esto con recocha. Haremos comentarios muy fuera de lugar, él hacia mí, yo hacia él o hacia ustedes, los que nos están viendo. Y queremos dejarles en claro que no queremos que se tome ningún tipo de entono personal lo que estamos diciendo o haciendo aquí en el canal. Cabe recalcar que somos dos personas totalmente nuevas en esta área. Yo por ejemplo nunca me he grabado frente a una cámara. O sea, si me he grabado pero tomo una foto o una historia en la playa o en la nieve con unos amigos y tal. Pero hablando directamente a una cámara o compartiendo con un amigo y grabando el escenario, nunca he tenido ese tipo de informaciones, de experiencia. Yo peor. Oigan, no te vas a tratar, me estás muriendo la cortina. Oigan, esas son cosas que yo voy a aprender, no moverme tanto para no mover el telón en la pantalla verde. Sí, yo tampoco nunca me he grabado frente a una cámara. Me siento a veces un poco intimidado porque somos los dos muy nuevos en esto. Pero bueno, ya poco a poco vamos adquiriendo confianza, vamos adquiriendo experiencia. Y esperar a ver qué pasa de aquí en adelante. Todas las cosas que se hablan aquí van a ser cosas que leímos, que vimos, que nos dijeron, algún chismecito por ahí. Cosas que nos llamen la atención. Así que no van a ser cosas que nos vamos a decir directamente de nosotros. O sea, somos personas ignorantes. Muy ignorantes. Tenemos que aprender bastante. Muy. Es muy ignorante. Bueno, el video se va a tratar de darle una biografía sobre nosotros, hablarles un poco de nosotros y de qué trata este proyecto como tal. Bueno, este... Vuelvo y repito, mi nombre es Sebastián Malagón, de nacionalidad colombiana, orgullosamente colombiano a donde quiera que vaya. No sé dónde es, colombiano y a mucho honor, papá. Conocido por el café. Conocido por el café. Por el café, por el café. Y por... Pero... Por el café. Solamente por el café, nada más. Este... Y residimos actualmente en Valencia, España. Y venimos de Madrid. Vinimos a probar suerte aquí en Valencia, a ver cómo nos va. Y yo sé que nos va a ir muy bien, porque nos está yendo muy bien. Bueno. Yo soy Daniel, como dije anteriormente. Soy venezolano, tengo 24 años de edad. Sé que parezco un tipo de 30, más de edad. La vida me ha dado duro. De 40, parece. No, a... Yo sí... Aparento los 18 que tengo. Uy, se me ha dado una... No, no, no. Pero bueno, sí. Este... Actualmente, trabajo en una empresa de servicio técnico de mantenimiento de patinetes y bicicletas. No te da pena decir eso, güey. ¿Pero por qué? Porque no haces nada. Pero me pagan, lo importante es que me pagan. Que yo cumplo horario. Se van a las 8 de la mañana y salen a las 12 de mediodía. Y todo el día sentado allá. ¿No ha sentado? No, no, no. Parado. Bueno, parado haciendo nada. Pero bueno, pero estoy... ¿Un vigilante qué hace? Está parado. Pues está vigilando. ¿Ah? Totalmente vigilando. No, no, no. Sigue, sigue. Bueno, también trabajo como repartidor, Raider. Este... Conocido en Venezuela como... Pedidos ya. O sea, en la aplicación pedidos ya. Creo que en Colombia es rápido, ¿no? Bueno. Hacemos domicilio. Un trabajo que... Está bien. Es honrado. Para otras personas... Un poco... Nos veo un poco mal. Puede ser que un trabajo denigrante. Porque... Sufrimos un poco como de racismo. ¿Se puede llamar así? Racismo, xenofobia... ¿Cenofobia? No, xenofobia es cuando... Por tu nacionalidad. Por eso, también, claro. Lo que acabas de decir fue... Xenófobo. Y así como tú, muchas personas me... Piensan que todos los colombianos somos... No, no, no. Pero, o sea, no todo. La mayoría. No, pero, o sea, normalmente, lamentablemente, lamentablemente, a los colombianos no lo tienen catalogado como eso, ¿sabes? Cuando tú vas por ahí, ¿qué es lo que te dicen? No, ¿qué tal? Pablo Escobar. Lamentablemente es así. El colombianos tiene muy... El colombianos tiene muchas cosas buenas, bonitas. Las mujeres, por ejemplo. Ahí. Tú tienes novia, bro. Esposa, esposa. Estoy casado, pero tengo esposa. Pero no importa. El hombre es perro donde sea. Uy, Elianid lo está escuchando. Lo está escuchando y lo está viendo. Yo te amo mucho. Sabes que tú eres mi único amor. No, mentira. Después de mi mamá. Solamente me habla de ti siempre. Siempre me hablo de ti. Siempre. Siempre. ¿Qué queremos decirle a la gente? Trataremos de traer personas que nos cuenten sus anécdotas. Que nos cuenten un poco de su arte. A qué se dedican. ¿Qué los trajo a venir por acá? ¿Qué motivos? Yo tengo un motivo. Daniel tiene un motivo. Todos tenemos un motivo. El por cual decidimos dejar nuestro país. Para venir a intentar y lograr algo aquí en España. Bueno. No necesariamente van a ser personas famosas. Vamos a tratar de traer. Si. Hala como si fueran a venir. Como si fueran a venir. Vamos a ir por lo pronto. De verdad que si van a venir. Cuando tengamos aquí. Algunos raperos. Acapella. Micro TDAH. Puede ser. En el Ixupa. Alcohídicos. Alcohídicos. Cuando yo traiga alcohídicos. Ya. Puedo ir en paz. Mira. No vamos a colocar. Unas metas. Eso lo vamos a colocar por aquí. Poco a poco. Para irlas cumpliendo. Es muy bueno. Un proyecto de hacer cosas. Porque eso te. Te anima. ¿Sabes? Te da motivos para seguir trabajando. Luchando. Y. Creo que. Yo veo muchos podcasts. Y. Veo a Roberto Martín. No sé si sabes quién es. Él dice que la constancia. Y la perseverancia. Sí. La base fundamental del éxito. Dejar en claro que esto no es un capricho. Es. Una meta. Es un proyecto. Que queremos cumplir. Y. Estamos haciendo todo lo posible. Para que podamos llegar a la meta. Bueno. Este. Cuando hablaba de extraer personas. También pueden ser personas. Simples mortales como nosotros. ¿Sabes? Amigos. Personas que tengan algo interesante que contarnos. Una historia. Un buen. Una buena anécdota. Algún chistecito. Una persona que sea graciosa. Que tenga algún tipo de temas. Que para nosotros sea agradable. Y aprender de eso. Claro. Aprender. Nosotros somos personas ignorantes. A nosotros nos faltan mucho. Muchas cosas para aprender. Tenemos que aprender a hablar más. Mejor léxico. Vocalizar. Yo por ejemplo. Me cuesta un poco. Vocalizar. Pero. Es un problema respiratorio que tengo. Mucho. Mucho. O sea. Sé que. Ustedes dirán. Bueno. Este tipo se es descarado. Tiene dos kilos de nariz. Y no. Y no puede respirar. ¿Sabes? ¿Sabes? Me está quitando el aire. Y aquí en el cuarto. No. Pero si. Es un problema respiratorio. Tengo en cuenta que es desviado y tal. Pero bueno. Equipo. Eso lo iremos arreglando más adelante. ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo estás? Bien. Yo sí. Me encuentro muy bien. ¿Qué tal tu día hoy? Mi día. Hoy. Hoy en específico. Mi día. Ha sido un día normal. Casual. Este. Me pregunta que como trabajamos de riders. Quedamos. Una amiga y yo. En que trabajaba. Yo trabajaba 15 días. Y ella trabajaba los otros 15 días. Entonces. Posterior a eso. Los 15 días. Hoy empezaron los 15 días de ella. Entonces voy a estar en la casa. Sin hacer nada. Cocinando. Haciendo aseo. Mirando a ver qué se hace. Me pague la ropa. Si me paga. No. No. Con la bola al arte. No. Mira. Este. Chao. Una mala educada. Pregúntame a mí cómo me fue. A ver. Y cómo te fue a ti. Mira. Este. Hoy fue un día. Tuve mucho trabajo. Hoy. Tuve un pan. Así. Su cara. No. Mentira. Fue un día. A pesar de otros días. Hoy sí estuve ocupadito. Las horas pasaron rápido. Me mantuve ocupado. Me dieron una buena noticia. La semana que viene. Me voy a presentar el examen práctico. Para sacar el carnet de conducir aquí en España. Porque el venezolano no lo hace nunca. Bueno. Es un tema ahí que vamos a hablar después. Un negocio ahí. Un negocio ahí que. Un negocio chico que hacen los venezolanos. No. Qué p***. No. No. Aquí en España. Que no quieren validar la licencia. Pero se entiende. Porque muchas personas. Han hecho cosas malas. Este. Falsificaron documentos y tal. Y bueno. Por unos pagamos todo. Pero bueno. Ya hicimos toda la gestión. Vimos las prácticas. Presentamos el examen. Gracias a Dios. El teórico lo pasé en la primera. Ahorita me toca presentar práctico. Y ya tengo licencia. Española. Gracias a Dios. Qué más hice. Fui a ese mercado. Cosas suben. Cada vez. De 5 centímetros. De 0,05 centímetros. 0,05. Nos van metiendo el huevo. ¿Cuál es tú? Dicen. No podemos nombrar marca. No podemos nombrar marca. Pero bueno. Eso lo vamos a aprender. Estuviste en la esquina de allá. Ah, ya. No, difícil. Sí. Difícil. A mí me dieron un bono de 300 euros. Y no me alcanzó a comprar cosas de aseo. No alcancé a comprar leche. Uy, pero este. Aquí es leche. Raro. No, no. Raro este tipo. No, no. Raro. Porque cuando lo conocí de una. Me dijo. Eh, mira. Tú eres muy bello. Que no sé qué. Dame tu whatsapp. Qué tipo tan descara. Este tipo es muy raro. Yo no sé. El. Mira, me puedes dar tu whatsapp. Que eres muy bonito y tal. Y el que te decía. Es rarito, ¿verdad? Uy, no. Yo lo conocí a él. Por lo bonito. Hay que asegurar ello. Dale por hecho. Me lo diría, Víctor. Sí, sí, sí. Ustedes saben cuál. Este. Este video iba a ser. En esta dinámica. Iban a hablar un poco de nosotros. De lo que iba a tratar el podcast. Dejaré en claro que. Somos personas. Ignorantes. Totalmente ignorantes. O sea, tenemos muy poco conocimiento. Y experiencia en esta área. Vea, tan ignorantes que escribimos hasta cómo nos íbamos a presentar. Bueno. Mira. Esto nos va a servir de experiencia. Este es el segundo video que grabamos. Haciendo este mismo video. El primero. Se nos apagó la computadora y se borró el audio. Está el audio grabado en los teléfonos. Pero estamos probando. Estamos probando. ¿Qué tal? Con el audio del micrófono y con el audio del teléfono. Gracias a Dios tenemos unos buenos teléfonos y. Y. Puede grabarnos bien. Tenemos un buen audio. Y eso nos servirá de experiencia. Por ejemplo. Hay que dejar los teléfonos en silencio. Por ejemplo. Por el primer video. Yo estaba haciendo. Tenía mi agua. Suena horrible. Eso suena muy feo. Entonces yo. Uy. Son cosas que uno aprende. Ya este segundo video. Entonces ya dejo la capita por acá. Y ya tomo así relajada. Te compras otro pote. No. Ese potecito me ha servido bastante. Yo. No es por lo bonito. Es por lo que me ha servido. Este cosa. Yo decía. Por lo que me ha costado. Marito. Si te lo robaste. Bien. Bueno. Ese fue todo el video. Ya basta. La tanta paja. Tenemos como 15 minutos. Ando. Estirando la lengua. Este. Gracias. Por vernos. Gracias por seguirnos. A esas personas que. Le han estado siguiendo nuestras páginas. Sin ni siquiera conocernos. Esos amigos. Compañeros. Conocidos. Familiares. Novios. Amantes. Culos. No, no, no. Yo soy 100% fiel. Nada de eso. Pórtete serio. Y bueno. Darles las gracias a todos. Bienvenidos a. A esta humilde. Casa. Proyecto. Cómo le. Hay que llamar. Hay que ponerle un nombre. Eso es un. No es un humilde proyecto. Eso es un gran proyecto. Porque empezamos con pie. Grande. Pisando duro. Es. Es más. Nadie se pensaba. Por lo menos los amigos de Daniel. Que íbamos a montar algo así tan bacano. Que hasta te preguntaron. Que si este estudio era alquilado. Sí. Tampoco es tan bacano. Pero sí. Si es algo chin. Vamos. Estamos preparando algo bueno. Las cosas buenas. Este. Tienen un buen resultado. Las cosas que se hacen bien. Tienen más posibilidad de tener éxito. Y. Daríamos lo mejor de nosotros. Siempre muchachos. Eh. Muchas gracias. También. Perdón. Les quiero agradecer. Por apoyarnos. Por los que me están escribiendo. Mira. Cuando va a subir el primer video. ¿Está? Quiero mandarle un saludo grande. Eh. Y. Vamos para arriba. Vamos para adelante. Todo bien parceros. Tenme pendiente de Instagram. Tenemos haciendo. Algunas actividades. Algunos posts. Haciéndole preguntas a ustedes. Para que. Podemos. Podemos rifar el sueldo de Daniel. Bueno. También. Claro. Podemos rifar. En un mes el sueldo de Daniel. O la mitad del sueldo. Como para que. Tenga. Donde comprar algo. Yo gané cinco dólares. Me sueldo. Este. No. Ten pendiente de las páginas. De las redes sociales. Vamos a. Por lo que hay historias. Para que ustedes nos. Hagan preguntas. Cosas que les gustaría saber. Sobre nosotros. Este. Alguna historia que nos quieran. Contar. Algún chisme por ahí. Que ustedes nos puedan. Contarlo en público. Nos lo dice a nosotros. Nosotros lo decimos. Va a ser. Eh. ¿Cómo se dice? Se me olvidó. Anónimo. Algo anónimo. Algo entre ustedes. Y nosotros. Como que huy. Eso es un. Que está contando eso. Porque. Que mira. Que lo tiene chiquito. Y tal. Bueno. De mí no pueden decir eso. Cuestro mal. No sé. Es el hombre más egocéntrico. Que hayas conocido en el mundo. Tan feo que. De eso sí. Eso sí no pueden decir. Bueno muchachos. Muchas gracias por todo. Recuerden. Seguirnos en nuestras redes sociales. Yo aparezco como. Daniel. Lucena. Uno. Instagram. Yo aparezco como. Sebas Malagón. Todo junto. Y termina el doble M. Aquí se los vamos a dejar. Aquí abajo. En la descripción del video. Si les gustó el video. Compártanlo. Recuerden. Seguirnos. En nuestras redes sociales. Como TikTok. Instagram. En YouTube. Y Facebook. Y también en Spotify. Estamos. En la descripción del video. Les vamos a dejar. Todas nuestras redes sociales. Para que nos puedan seguir. Muchachos. Muchas gracias por todo. Que tengamos un excelente día. Y hasta luego. Chao. Chao. Chao.